Horóscopo de Sagitario para hoy, martes, 15 de agosto de 2023. Sagitario en el trabajo puedes tener mejoras, pero tendrás que esforzarte para conseguirlas. En la relación con tu jefe será mejor que te muerdas la lengua, pronto llegará tu hora. Tienes muchas ganas de gastar, pero debes pensar en las consecuencias. Vivirás un momento muy bueno en lo que al amor y a la amistad se refiere. Quieres retomar unos estudios o plan que habías abandonado y te irá bien. Puedes conocer a alguien que te mostrará nuevos caminos en lo profesional. Si hablas con claridad podrás resolver todos los malentendidos sin problemas. Mantén una actitud positiva y verás como todo en general te va muy bien. Pero toma algún reconstituyente o vitaminas, estás con cansancio y las defensas bajas. Te vas a sentir alegre y con expansión, vas a disfrutar de momentos muy buenos. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.